La primavera Está llevando las rosas enfloreciendo Y los claveles, también los lirios Todos están enverdeciendo El sol empieza a salir de mañana La luna se está escondiendo Y las estrellas en el cielo oscuro Ellas también están relumbrando Todas las cosas se están reviviendo Porque ha volvido mi amor Ya no estoy triste con mi alma partida Ya está contento mi corazón Música La primavera Está llegando Las rosas enfloreciendo Y los claveles, también los lirios Todos están enverdeciendo El sol empieza a salir de mañana La luna se está escondiendo Y las estrellas en el cielo oscuro Ellas también están relumbrando Todas las cosas se están reviviendo Porque ha volvido mi amor Ya no estoy triste con mi alma partida Ya está contento mi corazón Música 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 Música